muy buenas a todos que tal como están soy de nuevo enano hoy les voy a traer una guía del campeón brand que espero les guste es un campeón que mete muchísimo 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 es para mí y pues les voy a dejar aquí la manera en la que yo lo uso como les digo espero les sirva y sea de su agrado y bueno espero disfruten la guía saludos no es fácil ser verde y estar muerto con brand al inicio de cada partida hay dos formas de iniciar a jugar con brand una que puede ser una que usa el anillo de doran y el doran ring y dos potis y un un tótem sentinela esa es una una forma para jugar un poco pues digamos agresivo pero agresivo apoquear al enemigo o sea tratar de hacerle daño infligirle el mayor daño posible porque el doran pues te va a dar como se dice te va a dar vida extra poder debilidad y reje de maná entonces te va a dar margen a que puedas espamear un poquito sin caer tanto en el spam excesivo porque te vas a quedar sin sin maná y la otra forma que bueno sinceramente a mí me gusta más jugarlo de esta siguiente manera es salir con así con tres potis y dos amuletos de las hadas y con un tótem sentinela porque porque esta configuración porque con las runas que les voy a pasar más adelante en la guía y los dos amuletos de las hadas vas a poder espamear demasiado sea pasada espamear 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 muchísimo muchísimo y no te vas a quedar sin maná tan tan fácilmente aparte tienes tres potis que bueno si te llegan a porque artista te pegan tienes más curación que la que es con el anillo de doran tienes más reje de maná lo cual te deja creo que nada más son dos potis porque ya me subió el dinero y todo este creo que sales nada más con dos con dos de estos y dos potis no recuerdo bien pero si son dos o tres potis igualdad da igual el chiste es salir con los dos muletos de las hadas porque tienes muchísimo más reje de maná y puedes espamear mucho por ejemplo ahorita va a salir así y en un trocito de vídeo que nos voy a poner de cómo salgo para que vean cómo cómo se dice como crepeo como farmeo y ahí se verá como yo 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 habrán y bueno esa es la la forma en que sale brana al inicio de las partidas las dos formas brán se le ve normalmente en la línea de mí su rol principal es la de la de mago siempre se juega en la línea de mí y pues vamos a probar las las habilidades para explicárselas a continuación y bueno vamos ahora a probar los los skills para explicárselos primeramente vamos a empezar con con la pasiva se llama nube de fuego y lo que hace es que cuando tú impactas a un enemigo con cualquiera de tus skills le dejas un debuff al enemigo que lo hace que se envuelva en llamas ya que se prenda en fuego y le ocasiona daño mágico le infliges 8% de su vida máxima como daño mágico durante cuatro segundos o sea le dejas un como una especie de ignición de prender y se va quemando poquito a poquito hasta que llega un máximo el máximo de daño es 80 daño por segundo contra 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 súbditos y contra los contra los personajes no dice cuánto pero es el 8% de su vida máxima o sea digamos que no sé que tiene tuviera 100 de vida pues le causarías 8 puntos de daño que al parecer no es mucho pero cuando ya es son mil o dos mil de vida pues sí sí es bastante daño y eso es lo que hace la pasiva de bram su primer skill que se llama abrazar lanza una bolita de fuego que impacta al objetivo y le causa 80 más 25 de daño mágico con las runas que tengo configuradas ahorita sin ningún ítem por runa nada más también lo que hace es que si si el el objetivo al que su al que tú se lo tiras lo impacta mientras está ardiendo con la pasiva con su pasiva lo vas a estunear entonces esta habilidad sirve para estunear al enemigo para pocarlo porque tiene un gasto de maná poco de 50 puntos nada más la siguiente se llama columna de fuego y lo que hace es que que en una área levanta una columna de fuego y quema todo lo que esté en esa área la tercera se llama conflagración y lo que hace es que le lanzas un un hechizo al enemigo y si está ardiendo el fuego que previamente tenía el enemigo se propaga en una área en una área más o menos grande y sirve para eso para para propagar el daño que tú tú haces el ulti pues es una bola ígnea una enorme bola de fuego que salta entre los campeones esa solamente salta entre campeones si tú la lanzas en una team fight rebotará el ulti entre todos los campeones que estén que estén juntos vamos a probar los skills previamente vamos a empezar primero con el abrazar se lo voy a lanzar al al fantasmita grande para que lo vean y vean también la pasiva como como empieza a quemar no sé si si se fijan cómo está ardiendo el el fantasmita se fijan está ocasionando 20 de daño ahí va de nuevo para que lo aprecien otra vez le causa de daño base como 110 más o menos y en el tiempo le causa durante durante otros dos segunditos cuatro segunditos perdón le causa 20 20 20 20 20 o sea le causas 80 de daño más eso sería el abrazar lo que sería el el columna de fuego pues es una área la voy a lanzar allí para que vean cómo cómo se queman y verán el área que levanta ahí va se fijan de daño base ocasiona como ciento y tanto también de daño 120 y ocasiona que todos se ardan también en esa área para que vean lo que lo que hace la voy a volver a lanzar ahí va 102 de daño base y según la vida máxima del enemigo empiezan a arder con la con lo que es la la pasiva de brand ahora vamos a probar el conflagración el conflagración si no si no está ardiendo el enemigo no hace nada le infringe nada más un daño base 70 más 21 a nivel 1 y ahí va o sea le causas un daño que no no es considerable es es muy poquito nada más lo dejas ardiendo lo prendes el el conflagración lo que hace es que por ejemplo observen voy a lanzar primero un un abrazar al fantasmita grande y luego enseguida le voy a lanzar el combo de abrazar más un flagración y todos los demás se van a prender en fuego observen se fijan se fijan cómo les ocasiona daño el daño del del abrazar se les expandió a los a los fantasmitas que estaban alrededor del fantasma grande para que lo vuelvan a ver lo voy a volver a hacer ahí va lo ven se propaga esa ese combo sirve para para farmear para farmear muy bien en la en la línea y hace que con ese combo puedas porque al enemigo cuando está detrás de los niños que no le puedes pegar lanzas nada más tú tú abrazar al primer mini aunque esté ahí y automáticamente enseguida del abrazar al niño le tiras el el conflagración y vas a prender al enemigo y así lo vas a ir porque ando en la línea el último y creo que no se puede lanzar a los a los bichitos y por eso lo voy a explicar ahorita más adelante o si se puede si se puede lanzar y si se fijaron si se fijaron mató a los minión pequeños porque rebotó este vamos a esperar que vuelva a cargar mientras les voy a explicar los combos con estos otros minión pues un combo un combo muy básico sería por ejemplo que este que el bicho grande de aquí de la jungla este en el red sea tu enemigo pues sería tirar primero la columna de fuego porque hablo con esa hacer lo que arda cuando viene hacia ti y enseguida tirarle abrazar y luego conflagrar así por ejemplo se va a dejar venir cuando lo tengas a ti te lanzas ese lo estuneas y le tiras el conflagrar y ese sería el combo básico de brand para maximizar el daño la otra también como les digo supongan que el minion grande el red es el enemigo y que está atrás de los creeps y no le puedes pegar bueno pues para porque arlo lo que harían tirar tirar el este el y luego lo lo prendes en fuego y le vas a ir bajando la vida poco a poco no es mucho pero poco a poco le puedes ir bajando la la vida normalmente con brand se poquea con con la columna de fuego porque la columna de fuego si ya tiene decía ya tú tienes la habilidad de saber hacia dónde va a correr el enemigo por ejemplo digamos así le pegas se viene y le tiras donde crees que va a pasar y si puedes pues lo estuneas cada vez que puedas lo conflagras le tiras el combazo ya cargó el ulti vamos a probar el para que vean el el combo del ulti completo como les digo sería si viene el enemigo hacia ti lo quemas le estuneas le tiras este y le tiras el ulti prender y lo matas ese sería el el combo el combo completo sería primero columna de de fuego que sería el el w w q e r y prender y con eso deberías de matar al al enemigo y esas serían las habilidades de brand ahora vamos a pasar a lo que son las runas hechizos de invocador y build y todas esas cosas para la que es la build de de items bueno cabe mencionar que cuando juegas brand en mí es muy tentador estar espameando sus habilidades porque son habilidades que pegan pues bastante bien y aparte les dejas el daño ahí en el tiempo entonces pokea muy bien y conforme estás jugando pues te emocionas te emocionas demasiado a tal grado de que cuando menos cuando menos acuerdas ya está sin mana y es cuando te matan entonces la primera vuelta como les dije al principio cuando cuando inicias la partida pues a mí me gusta iniciar con con dos amuletos de hadas y las dos potis supongan que ya regresaron ya no tienen las potis yo inicio así porque en la primera vuelta siempre me compro el cáliz de armonía y con ese ya ya no me quedo sin mana o sea ya es muy difícil y aparte te da poquita resistencia mágica como como casi siempre en mí van campeones que son mago es raro o sea de repente también se ven campeones de ad pero normalmente van magos pues te sirve bastante el cáliz de armonía yo no lo gradeo hasta hasta el hasta la copa de atenea hasta que ya la partida es muy larga si lo necesito si no lo dejo nada más ahí en seguida de esto me hago casi siempre la cruzama el tormento de leandri porque con eso aparte de que los dejas ardiendo cuando los tuneas y aparte del daño que tú les causas le maximizas tu daño en el tiempo porque los dejas ardiendo aparte con la tormento de leandri entonces el siguiente ítem a comprar después de la copa después de la del cáliz de armonía sería el tormento de leandri sería este tormento de leandri y luego del tormento del tormento de leandri pues yo personalmente hay veces que me hago las botas o si no me hago un cetro de cristal de relay puedes optar por cualquiera de las dos según tú lo que lo que te guste más puedes comprar bota de hechicero o puedes comprar el cetro de cristal de relay si te está yendo muy mal o sea estás contra un campeón que sea ad en midi o te están gankeando mucho no sé que te esté yendo mal la línea pues yo te recomiendo que después del del tormento de leandri te hagas el el sonia porque te va a dar armadura y aparte te hace inmune ahí un rato mientras puedes pensar qué hacer o no sé el sonia también va muy bien con con bran por eso esa sería una opción entonces después de eso pues ya puedes optar ahora sí por no sé si te está yendo extremadamente bien en la línea pues un sombrero un rabano hat para que ya destruigas o si no puedes también comprarte un una tenaza alternaza de la muerte muerte ignia una garra de la muerte ignia en español latino sería ésta ese también es un muy buen ítem porque echas tiras tú tiras tu combo completo de ahí de cómo se llama el que lo estunea y en lo que lo tienes estuneado le tiras la garra perdón tirar la garra ahí y lo vuelas lo vuelas porque lo vuelas le tiras todo el combo más la la garra más prender ignición y ya con eso lo matas esos son los ítems que son los más indispensables en en brand para que hagas un buen daño y no te quedes sin maná al final ya cuando ya está la partida muy larga y todo que tú tienes tu copa ahí está pues puedes optar por si si hay mucho daño mágico puedes optar por por gradear hasta el hasta el greal impuro de atena y pues ya con eso ahora sí que tendrías buena resistencia mágica y reduce el enfriamiento y aparte da ese ese bonus de resistencia mágica que ocupas un poquito de poder debilidad también va muy bien pero como último ítem no no se lo hagan de de primer ítem completo con la con la primera copa con el que les de armonía es más que suficiente y pues eso sería lo que es la la build ya si ustedes quieren cambiar el último ítem pues pueden optar por varios puede ser un centro visal este un báculo del vacío ya para para tener mucha penetración mágica y destruir pero los primeros que les mencioné son los que los que realmente son los necesarios para para brán y pues eso sería todo en lo que es la la build de brán bien para lo que sería la lo que es la la configuración de las runas a mí me gusta personalmente jugar con 9 marcas de penetración mágica 3 sellos de poder debilidad progresivo 3 sellos de regeneración de maná planas 3 sellos de armadura plana 4 glifos de poder de habilidad progresivos 5 glifos de resistencia mágica plana y las 3 quintas de poder de habilidad plana y pues eso sería lo que sería la la configuración de runas de de brán para las maestrías de brán yo les recomiendo una configuración de 22 puntos en ataque 2 en defensa y 6 en utilidad la distribución de puntos se las dejo aquí en el en el mismo vídeo aquí para que puedan ver cómo van los puntos distribuidos y puedan hacer su configuración en en su juego para los hechizos de invocador de brán lo que se recomienda en mí bueno a considerar de lo que a ustedes les guste jugar pero normalmente yo uso y recomiendo que se use ignición también llamado prender y flash porque con eso pues vas a tener margen a escapar con el flash y con el prender pues vas a poder complementar tu combo de daño y con eso deberías de poder eliminar a cualquier enemigo fácilmente es por eso que yo recomiendo ampliamente que se utilicen prender y flash o destello también llamado así y eso sería lo que sean los hechizos de invocador para la distribución de los skills de las habilidades de brán a nivel 1 se van a subir lo que es el pilar de llamas a nivel 2 van a subir el abrazar a nivel 3 de nuevo van a subir pilar de llamas a nivel 4 van a subir el incinerar a nivel 5 de nuevo pilar de llamas a nivel 6 el ulti y de ahí para adelante van a subir primero pilar de llamas y luego el conflagrar en ese orden en los niveles 6 11 y 16 van a subir siempre el ultimate y al final van a maximizar el abrazar esa sería la orden en que deben de subir las habilidades de brán y bueno ya para culminar la guía les voy a dejar aquí unas jugadas con compran para que puedan ver más o menos como como es que se utiliza algunas no sé buenas jugadas de combos y etcétera no sé espero las disfruten son muy cortitos pero pero que os dejo para que lo vean panteón a steinfight dijo yo sé que lo van a intentar adiós si le saltas panteón si le saltas es nuestra porque haces eso hasta ahí llegaste mi amiga lo siento pero pero brán es mejor que tú me dio lag vamos reng y te lo haces como un pro hijo adiós bueno con esto finalizo la guía de brán espero les guste sea de su agrado le sirva mucho y pues nada me despido sin más que decirles y ojalá los pueda tener otra vez espectadores aquí en mis vídeos recuerden suscribirse a mi canal de la No les cuesta Y pues chao y hasta la próxima